Llevamos dos horas de novios y no has cambiado tu estatus. Dice que estás soltero. Lo que pasa es que la red está muy lenta. Te da pena andar conmigo, ¿verdad? El amor no puede esperar. Por eso solo este mes llévate gratis dos equipos del nuevo y más poderoso BlackBerry Cube 3 por solo 699 pesos mensuales. Y usa Cell 4G, la red más rápida de México. Prueba Dove Cream Oil. Te da dos veces más humectación que la crema líder, transformando la piel extra seca en extra linda. Dove Cream Oil para piel extra seca. Olvídate de tocar la sucia canastilla con Pato Discos Activos. Inserte el aplicador en el tubo, quita la tapa y colócalo en el inodoro. Disfruten cada disco hasta 7 días de limpieza y fragancia. Nada es difícil para Pato. Busca ya los nuevos repuestos económicos de Pato Discos Activos. Recordarle a mi esposo por qué se enamoró de mí. Gustarme en el espejo. Volver a mi talla. Si tienes un propósito guardado, el nuestro será que lo cumplas. Empieza hoy el reto Special K. Dos semanas, dos veces al día, hasta tres kilos menos. Es más fácil lograr tus propósitos cuando te sientes bien contigo misma. Con Special K, saborea tus logros. En cuando seas mía. Tengo la impresión de que todo el mundo me está ocultando algo. Y Diego no se equivoca. Él descubrirá las calumnias de su familia en contra de Paloma. Han estado llamando a toda la gente del gremio para decir que la corrieron de la empresa porque la descubrieron en varios fraudes. ¿Fraudes? Dicen que se metió con Fabián para tratar de arruinarle el matrimonio. ¿Y qué hizo lo mismo contigo? Uno de la tarde. La Auditoría Superior de la Federación es un organismo público que depende de la Cámara de Diputados. Sus funciones principales son revisar que los recursos públicos se ejercen correctamente y evaluar que las dependencias cumplan con los objetivos y metas de los programas de gobierno. Lleva a cabo auditorías a dependencias de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a estados y municipios, a universidades públicas y organismos autónomos y descentralizados. Cámara de Diputados. Sexagésima Primera Legislatura. Esta tarde en lo que callamos las mujeres. Un capítulo de estreno que te llegará al corazón. El destino separó a Mauricio de su gran amor, pero nada impedirá expresarle sus sentimientos. Florencia, te extraño todos los días. Espero juntar suficiente dinero para regresar y podernos casar el próximo año. Te amo. ¿Podrán volver a estar juntos Florencia y Mauricio? A Teca 13. Este domingo, Planeta Disney traerá para ti un gran estrés. Son Blancanieve. La historia de una princesa que ha cautivado a generaciones. Parece un ángel. En un maravilloso clásico de Disney, te tocará tu corazón. Por favor, no me echen. Si me encuentra, me matará. ¿Qué? La reina. Cuando tengo una infección vaginal, solo confío en Canestembe. Sus óvulos alivian la infección por dentro y su crema por fuera en solo tres días. Canestembe, experta en el cuidado íntimo. Nuevo Rexona Men Sensitive. ¿Por qué una axila sensible sufre irritación? En el mes del amor y la amistad, déjate querer con los mejores precios de Electra. Consiente a tu pareja con este paquete yens de estufa de 20 pulgadas y refrigerador de 7 pies, ideales para que preparen juntos una cena romántica. Llévatelos de 120 a solo 80 pesos semanales con tu pago puntual. Así ahorras 3,120 pesos. Enamórate de nuevo con los precios de Electra. Con Electra vives mejor. Danonino, además de ayudar a los huesos de tus hijos, ahora ayuda a la salud del planeta. Llegó Danonino mi primera plantita, con la que tus hijos plantan las semillas, se divierten mientras crece su plantita y con su código de empaque pueden sembrar un árbol virtual en la página de internet por el cual Danonino ayudará a reforestar un metro cuadrado de bosque mexicano. Con Danonino mi primera plantita, tú cuidas sus huesos y ellos al planeta. Ahora machacamos bien las papas y sazonamos con Nor Suiza. ¿En serio? ¿Nor en el puré? ¿Nor en el huevo? ¿Nor en el pollo? ¡Buenísimo! Tú también descubre lo que Nor puede hacer por tu comida porque realza el sabor de todos tus platillos y le da ese toque que le encanta a tu familia. Con Nor todo sabe mejor. Otro reto, Harpik. Hola, ¿me podrías decir cómo limpias tu baño? Yo uso cloro. Aunque batalla un poco, al final queda limpio. Lo que no sabes es que el cloro no quita el sarro, permitiendo que los gérmenes se escondan ahí. Mejor usa Harpik Power Plus que es cinco veces mejor que el cloro. Mira, su fórmula 5X penetra el sarro removiéndolo, incluyendo a los gérmenes que se esconden en él. Ahora tu baño está limpio y desinfectado. Con Harpik Power Plus 5X multiplicas tu poder porque ahora es cinco veces mejor que el cloro. En Azteca 13 el amor toca tu corazón y bajo las estrellas amarás como nunca nadie lo ha hecho. A partir de las 8.30 de la noche quémate en las llamas de la pasión con prófugas del destino y entre el amor y el deseo. Porque entre tú y Azteca 13 hay una gran historia de amor.